Cuando estaba en secundaria conocí a un chavo que se llamaba Luis Y yo quería gustarle, entonces dije que no, pues me iba a acercar a su mejor amigo Para que él me dé unos tips de cómo conquistarlo, ¿saben? Porque obviamente lo conocía más que yo Por cosas del destino terminé andando con Javier, que es su mejor amigo, al que yo me acerqué Y nunca le dije nada de que me había gustado Luis Nadie supo literal Pero entonces terminé siendo mejor amiga de Luis En una de esas yo terminé con Javier porque le caché mensajes con otra niña Entonces pues me fui a llorar con Luis Con él me desahogué Y en eso me intentó besar Y me dijo que lo intentáramos y yo así como que Acabo de terminar con tu mejor amigo Yo la verdad estaba súper confundida y no dije nada Y después de unos días volví con Javier Pero para eso yo le dije a Luis que no dijera nada de sus sentimientos por mí Porque pues no estaba bien Luis me odió, literal horrible Me ignoró por meses Entonces no tengo idea de cómo Javier se enteró de lo que Luis sentía por mí Y se enteró de que pues estuve a punto de andar con él Entonces pues se enojaron, los dos dejaron de ser amigos Y no sé por qué a mí Luis me perdonó Pasamos a prepa y nos tocó a los tres en el mismo salón Javier todavía era mi novio Y su ex mejor amigo Luis Y él pues por el problema ya jamás se volvieron a hablar Pero entonces a mí Luis me volvió a hablar Y en esa etapa que estuvimos en prepa Luis siempre me dijo que quería estar conmigo Pero que él respetaba que pues yo estuviera con Javier Y que estaba bien si éramos amigos Pero imagínense cuánto me quería porque llegó a terminar a todas sus novias por mí Porque de esas veces que cortaba con Javier como que Luis creía que íbamos a tener una oportunidad Luis es un tipazo se los juro, o sea es el hombre perfecto Todo lo que una niña busca Pero mi corazón estaba con Javier Entonces bueno Javier me pone a elegir entre los dos, literal me dijo o él o yo Pero si sacan que era o mi mejor amigo o mi novio Pues tuvimos bastantes problemas Terminamos hace meses cuando salimos de prepa Y Luis todavía me habla Javier no Pero lo extraño mucho Y pues ahora estoy en la universidad Y se los juro que cada día pienso en mandarle un mensaje a Javier Diciéndole que lo extraño Y arriesgarme de nuevo por él Pero me siento muy culpable de que destruí su relación de mejores amigos Me votaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá Todo esto comenzó cuando estaba en sexto ciclo de la universidad Yo tenía 20 años y estaba estudiando contabilidad Mi papá tenía una empresa y dentro de ella tenía varios conocidos y varios contactos Por lo que uno de esos veranos él insistió mucho en hablar con uno de sus socios Para que me diera prácticas en una de sus empresas La verdad es que a mí no me emocionaba demasiado tener que pasar mi verano en una oficina Pero mi papá y mi mamá insistieron muchísimo en que tomar esas prácticas Porque me iban a servir en mi futuro en la carrera Así que acepté Mi papá me dijo que era un amigo de él, un socio que yo no conocía Y que me lo quería presentar en un almuerzo Entonces así fue como fuimos a almorzar a un restaurante y ahí me lo presentó Pero se me hacía muy conocido, su cara se me hacía muy conocida Él tenía como la edad de mi papá y aunque tenía un hijo estaba divorciado de su esposa Justo en ese almuerzo se me ocurre grabarme y grabar el restaurante Y por casualidad él salió en esa historia Y una de mis amigas asustada me habló Me echaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá Una de mis amigas me contestó la historia y me preguntó si ese no era el señor con el que estaba saliendo su prima Más específicamente el sugar daddy de su prima Ahí fue cuando se me perdió el poquito y recordé que Ana Paula, la prima de mi mejor amiga Había estado saliendo con un señor mayor que le compraba un montón de cosas Y recordé que una pillamada me enseñó la foto del señor Y efectivamente por eso la cara del socio de mi papá se me hacía tan conocida Yo estaba muerta de la vergüenza porque ahora veía al señor con otros ojos Y no podía creer que dentro de poco iba a ser mi jefe Rápidamente le contesté a mi amiga y le dije que sí, era el señor que estaba saliendo con su prima El sugar, vaya Y le pedí que por favor le preguntara a Ana Paula que cómo había terminado el asunto Ella me contestó que Ana Paula había dejado de verlo porque el señor había querido algo más serio Y que incluso se estaba divorciando de su esposa y Ana Paula se había asustado y por eso lo había dejado de ver La verdad es que el señor no era feo, pero sí se le veía bastante mayor Mi futuro jefe obviamente no sabía que yo sabía de su aventura Y así fue como me botaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá Después de presentarnos comencé la semana siguiente a trabajar para la oficina del socio de mi papá El poco tiempo de trabajar ahí me di cuenta que era un hombre que tenía mucho dinero Y que todo el mundo le tenía bastante respeto La verdad es que no lo veía mucho, rara vez me lo cruzaba Pero yo seguía teniendo bastante curiosidad de saber cómo un hombre como él había terminado con una chica que tenía como mi edad Y siendo su sugar daddy Entonces le pregunté a mi mejor amiga que por favor le preguntara a su prima que cómo había hecho para contactar con él Cómo se habían conocido Mi mejor amiga ni siquiera me preguntó y me dijo que se habían conocido por Tinder Entonces se me ocurrió una brillante idea Yo sabía que la aplicación siempre te sacaba personas que estuvieran cerca a ti Entonces pensé que si me descargaba la aplicación y le ponía más o menos el rango de edad de él Me podía salir y había una gran posibilidad de que me rechazara Pero decidí intentarlo así que me descargué la aplicación Fui a rango de edad y puse entre 38 a 45 años Y no, vaya sorpresa que me llevé cuando me apareció él en Tinder El socio de mi papá para el que trabajaba me apareció en Tinder Yo obviamente la dudé un montón, no sabía si íbamos a hacer match Pero igual le di like y como a la media hora me salió que habíamos hecho match Yo obviamente estaba muerta de la vergüenza y rogaba no cruzármelo en la empresa No sabía si él iba a tener la valentía para hablarme así que yo comencé la conversación Obviamente él me reconoció al instante y me preguntó que qué hacía en Tinder Obviamente le puse una excusa bien tonta y así seguimos hablando toda la semana Mi mejor amiga no podía creerlo y fue cuando me dijo que debía aprovechar Porque pues el señor a su prima le había comprado un montón de cosas Y que quizás yo podía lograr lo mismo Obviamente yo estaba súper asustada con que mis papás me descubrieran Porque sabía que si mi papá se daba cuenta se iba a molestar muchísimo conmigo y lo iba a decepcionar Entonces traté de mantenerlo todo en secreto y solamente seguimos hablando hasta que un día él me dijo para salir Yo la verdad no sabía si aceptar o no pero él me dijo que iba a ser en un lugar súper discreto Y pues obviamente yo acepté y así fue como comenzamos a salir a escondidas Me echaron de mi casa por estar con el socio de mi papá Al final acepté salir a comer con él Fuimos a un lugar súper discreto y hablamos un montón Me contó sobre su familia, sobre su divorcio, entre otras cosas Y así pues seguimos saliendo como alrededor de un mes Después de eso él comenzó a hacerme regalos muy costosos Como relojes, collares, bolsos e incluso se ofreció a cambiarme el celular Para esto mi mamá ya se había dado cuenta Y me comenzó a preguntar que de dónde salía el dinero para todas esas cosas Yo le mentía y le decía que era del salario que me estaban pagando en las prácticas Así pasaron varios meses Hasta que un día mi mamá y mi papá entraron a hablar conmigo A preguntarme directamente de dónde estaba saliendo toda la ropa y todas las cosas que me estaba comprando Porque sabían que eran muy caras Mis padres comenzaron a insistir demasiado para que les dijera de dónde estaba sacando el dinero para comprar tantas cosas Mi mamá incluso se puso a llorar Entonces decidí decirle la verdad a mí Y le dije que estaba saliendo con alguien que tenía mucho dinero pero no le dije nada más Este fue un gran error porque la semana siguiente ella decidió seguirme Y esto fue porque ella me pidió conocerlo y yo le dije que no Decidió seguirme justamente cuando decidí ir a cenar con mi papá Y mientras estábamos comiendo ella se presentó a mitad de la cena y comenzó a llorar No armó el show ni me gritó simplemente se puso a llorar y me pidió que fuéramos a casa Y para evitar la vergüenza obviamente Llegué con ella a la casa y ahí sí ella comenzó a llorar Y a gritarme que le contenía todo a mi papá De cómo era posible que yo no hubiese hecho eso Y básicamente me dijo que era una cuarentena Por estar con un señor que tenía la edad de mi papá Y estar aceptando cosas de él Mi papá llegó de trabajar horas después y mi mamá le contó todo Así que él muy molesto decidió botarme de la casa Me dijo que me largara porque él me iba a mantener una cualquiera Y que le pidiera a ese señor que me mantenga Pero el socio se negó Así que mis papás decidieron echarme de mi casa Cuando se enteraron que estaba saliendo y teniendo relaciones con el socio Mi papá ni siquiera me vio la cara después de eso Y me dijo que tenía un día para sacar todas las cosas Yo no sabía qué hacer y no tenía dónde Sí tenía algo de dinero ahorrado pero a mí me encantaba para vivir Porque en el lugar donde estaba trabajando Simplemente me pagaban por prácticas Desde el escenario de la casa Y se me ocurrió una gran Engañar a usted y en la país que tenía mucha energía Fue la peor idea de hacer Al día siguiente le ponía a mi fila y le dije que estaba Este comenzó a venir en el día Y me dijo que sí Porque él tenía una noche en la barra Y al fin fue como que de común Él obviamente me dijo que no quería volver a salir Pero que me habían echado de mi casa por salir con él Porque mi papá lo fue a encarar Así que decidió contratarme permanentemente en su empresa No volvimos a salir pero no nos tenía como mantener En el día siguiente le ponía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!